¡Hola gente! ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que les haya gustado el anterior vídeo de la Javier Prado. Ahora vamos a hacer otra ruta interesante que es la Cruz de los Álamos, que seguramente muchos de ustedes la conocen más que nada los que hacen ciclismo de montaña y los que hacen cross country. Estoy ahora por la embajada de Estados Unidos, no estoy cerca de los Álamos, que es la organización donde queda la cruz, y vamos a ir ahí, vamos a ir ahí para ver cómo es la subida y cómo es la vista desde arriba, y lo más interesante es que vamos a ir a ver el atardecer, porque son las 5 y 50 de la tarde, y calculo que llegaremos en 20 minutos, o sea, para las 6 y 10, que es el atardecer. Y bueno pues, aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? Bueno, pues se ve todo lo que es la urbanización de los Álamos, que es lo de aquí abajo El Cerro Sentinela, que es ese de ahí ¿No? Y también este... También se puede ver hasta por acá incluso, ¿no? Si el día se hubiera más despejado se vería incluso hasta el mar Pero, fundamentalmente este no es el caso, ¿no? Y para el lado de allá, para la derecha, está la Molina También se pueden ver algunas casas, algunos cerros Y bueno, pues este lugar es muy entretenido, muy interesante Y vale la pena de vez en cuando hacer el esfuerzo de venir aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!